¿Qué gente? Hoy, y como habéis visto en el título, vamos a elaborar un cuchillo de PVC, aprovechando los típicos tubos de fontanería. Estos tubos son muy fáciles de conseguir y para la cantidad que necesitamos para hacer nuestro proyecto, pues podemos aprovechar algún sobrante. Y por último, antes de empezar con la explicación, os diré que aunque sea un cuchillo de PVC, de plástico, tenéis que tener en cuenta que sigue siendo, puede ser considerado, arma blanca, aunque en este caso vayamos a usarlo de entrenamiento. Lo bueno que tiene el hacer nuestro propio cuchillo es que podemos hacer un cuchillo que se adapte a nuestras necesidades. Es decir, podemos hacerlo estilo carambi, podemos hacerlo más un cuchillo de montería, o en definitiva, pues el cuchillo que nosotros vayamos a utilizar en la vida real. Podemos replicarlo en forma de PVC e ir practicando con él para, a la hora de usar el de verdad, tener más seguridad en nosotros mismos. Si este cuchillo lo afilamos bien y le hacemos una buena punta, puede llegar a hacernos daño, no puede llegar a cortar. Hay cuchillos de plástico que se usan en cocina para trocear cosas, verduras y demás. Así que sigue siendo un poco peligroso, tened cuidado con él, practicad cuando no haya gente, o lejos de las personas. Bien, pues una vez dicho esto y sin más dilatación, empecemos con la explicación. Para empezar yo, y como ya os he comentado al principio del vídeo, voy a usar un tubo de fontanería que tenía por ahí por casa y me sobraba. Este tubo lo voy a cortar porque tenía enganchada otra pieza, y una vez lo tengo ya podemos trabajar con ello. Lo que vamos a hacer va a ser cortarlo de un lado hacia otro, para así seguidamente poder abrirlo y que se quede plano para ya poder dibujar nuestro diseño del cuchillo que tengamos. Una vez cortado lo que tenemos que hacer es calentar el PVC, y esto podemos hacerlo de varias maneras. La que yo siempre he hecho en mis vídeos, y la gente que me suele seguir desde hace mucho tiempo ya sabe, es con una pistola de calor o una decapadora. Esto es complicado para algunas personas, ya que si no poseéis una pistola de calor, pues os va a complicar mucho la cosa. Yo sí tengo una pistola de calor, pero en este vídeo he aprovechado para facilitaros la vida a vosotros. Es decir, quiero reblandecer el PVC con un método que no había hecho hasta ahora, porque si me funciona a mí, sabéis que vosotros podéis hacerlo en casa más fácilmente. Y esto es en el horno. El horno lo he puesto a 200 grados y, en modo de aire, he puesto el tubo dentro, encima de una bandeja y encima de un papel de horno, y ha tardado en calentarse aproximadamente 5 minutos. Entre que pasan estos 5 minutos, podemos aprovechar para coger dos placas, por ejemplo en mi caso han sido dos azulejos, para poder aplanar y dejar plano el trozo de PVC con el que vamos a trabajar. Una vez el PVC haya estado en el horno a esta temperatura unos 5 minutos, vamos a ir tocándolo a ver si realmente está blando, si podemos trabajar con él. Sacamos del horno y rápidamente. Esta parte va a ser la más complicada porque está quemando el PVC y vamos a intentar abrirlo. Nos vamos a ayudar de unos guantes a ser posible. Yo en este caso lo he hecho con el paño de la cocina. Y una vez lo abramos, vamos a ponerlo encima de un azulejo, luego otro azulejo encima del PVC, vamos a hacer fuerza con nuestro propio cuerpo o le ponemos una piedra y ya va a salir plano. Aquí quiero hacer un inciso y es que si el PVC es muy, muy estrecho, o sea que el tubo anteriormente había sido muy estrecho, no se nos va a quedar plano del todo. Entonces lo que sí que tenéis que tener en cuenta es, a cuanto más diámetro tenga el tubo de PVC, mejor a la hora de aplanarlo. Una vez haya enfriado nuestra pieza, lo que hay que hacer es lavarla. Porque por dentro del tubo, pues obviamente al ser residual, pues tenía un poco de roña enganchada. Y ya vamos a dibujar nuestro diseño. Mientras que enfriaba la pieza, lo que podemos hacer para aprovechar el tiempo es buscar en internet un diseño que nos guste o si sabemos el diseño por defecto que nosotros queremos para practicar o lo que sea, ya lo tenemos en la cabeza, simplemente buscamos ese cuchillo y más o menos nos hacemos una idea. Una vez hecho esto, cuando la pieza esté fría, lo que tenemos que hacer es, con un permanente, ir dibujando nuestro cuchillo, no hace falta que quede perfecto, y a una vez tengamos el dibujo hecho, lo que vamos a hacer es pasarlo al banco de trabajo. Yo en este caso lo he cortado con la irradial para atajar un poco, para hacerlo un poquito más rápido el proceso, pero que sepáis que esto se puede hacer plenamente con herramientas manuales. Podemos hacerlo con una sierra finita, ir cortando poco a poco y luego ir lijándolo con una lija de grano a mano. En este caso yo he usado la irradial, lo he cortado, y luego lo que he hecho ha sido, con un disco de mil hojas, pues hacerle el filo y repasarlo un poco por los bordes para que se quedara fino y no nos corte a la hora de cogerlo con la mano. Finalmente, este ha sido el resultado total. Teniéndolo todo a mano, tan solo he tardado una hora, hora y media, en hacer el cuchillo. Obviamente, dependiendo del modelo de cuchillo que vayáis a hacer, vais a tardar más o menos, porque os vais a demorar más o menos a la hora de cortarlo, dibujarlo y demás. Ahora y para finalizar, este cuchillo que yo he elaborado es un lienzo en blanco. Es decir, a partir de aquí podéis pintarlo de algunos colores que se asemejen a un cuchillo. Podéis ponerle unas cachas para que el mango sea más grueso o directamente encordar el mango. Es decir, a partir de aquí podéis hacerle el diseño que queráis a vuestro cuchillo. Pintarlo como queráis o simplemente dejarlo así para que se vea que es un cuchillo de práctica o un cuchillo de mentira o un cuchillo de PVC, en definitiva. Mi idea es dejarlo así. Más adelante, si este vídeo funciona, si lo apoyáis, probablemente haga un vídeo decorándolo, encordando el mango o pintándolo. Y así puedo daros ideas de cómo podéis también decorar vuestro cuchillo o darle un acabado final muchísimo más realista. Nada más, gente. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado y os ha servido de inspiración, aunque sea un poquito, ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle like y suscribíos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!